Hola Neurofans, soy César Ceballos y me da mucho gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes en un nuevo capítulo de Análisis del Lenguaje Corporal. En esta ocasión, y como padre de familia, me impactó mucho el caso de la jovencita Kaeli, una de las youtubers mexicanas más exitosas y con más seguidores, cuenta hasta la fecha de hacer este video con más de 16 millones de suscriptores. El caso es que el 8 de noviembre del 2019 Kaeli subió un video con duración poco más de media hora en donde relata todo lo que le sucedió en Argentina en días o en tiempo pasado. Kaeli aparece hablando en un primer plano y lo que me llama mucho la atención es su boca, que luce tensa e hinchada. Parece que se inyectó colágeno, botox o alguna otra substancia para usos estéticos. Esto le resta credibilidad a su relato. Ojo, no estoy diciendo todavía si lo que relata es cierto o no. Hago énfasis que la falta de capacidad de expresar las emociones afecta la manera en que te perciben los demás. Y tu credibilidad, por supuesto. Así Kaeli, independientemente a la veracidad de su relato o no, ya va con los puntos en contra. Comienza su relato con accesos visuales hacia arriba y hacia su derecha, lo que en programación neurolingüística significa que está accediendo a la memoria buscando imágenes. La voz entrecortada es un indicio de la fuerte carga emocional que llevan sus palabras. De acuerdo con el paralenguaje, es decir, el significado del tono, el volumen, la cadencia e intensidad de la voz en las relaciones sociales nos indica este punto. Cuando dice que lo que le pasó solo se lo contó a su mamá, hace un gesto asociado con vergüenza. Baja el mentón y la mirada y este gesto dura menos de un segundo. Al tiempo que relata, cuando pasó esto, que ya tiene un poco de tiempo, se lleva las manos a los ojos. Kaeli desea bloquear esas imágenes que le vienen a su mente. En ese momento sube su mano izquierda asociada con los sentimientos y se da una autocaricia en el antebrazo derecho. Este gesto, llamado adaptador por NAP, aunque me gusta más el término que le da Joe Navarro, un ex agente del FBI adiestrado en neurolinguaje. Navarro le llama apaciguadores. Me gusta más ese término. Los apaciguadores aparecen cuando quien los ejecuta, se siente vulnerable y necesita un apapacho, un consuelo. En este caso, es claro que Kaeli no ha superado el episodio que está por narrar, por lo que se alienta y se trata de tranquilizar. Si bien puede significar muchas cosas, el tiempo en que sucede el gesto y en que lo verbaliza, sugieren que el significado que le dimos anteriormente es el correcto. El subir los hombros está asociado con la mentira. Sin embargo, si aplicamos los principios para decodificar el neurolinguaje, recordaremos que el gesto tiene el principio de sincronía. Es decir, sucede al mismo tiempo que pronuncia las palabras, tal vez lo haga, tal vez lo hago. Y el gesto corporal de subir el hombro, que significa no lo sé. El futuro, o tal vez lo hago solamente para mí, para el hablarlo, porque realmente dentro de mí creo que si quiero, es algo que quisiera hablarlo. Y no lo he hecho, y no lo hago, y no sé si lo llegué a hacer porque es muy difícil. Y además tiene el principio de la coherencia, tal vez, y no lo sé, son conceptos compatibles con esta idea. Se presentan dos gestos de comunicación o verbal, junto con los otros tenemos el principio que es el del agrupamiento para poder decodificar el neurolinguaje. Kylie dice la verdad hasta este punto. Cuando relata que se dio cuenta que le tomaron una foto y comienza a atar cabos que algo no estaba bien, en ese momento da un golpe con su mano derecha, la de la razón, contra su mano izquierda, la de las emociones. Parece que la razón recrimina a la emoción. La compresión labial asociada con la rabia contenida y el golpe contra su otra mano es un indicio que la ira que todavía le provoca y está asociada con este evento está acorde con sus palabras, y parece quererse golpear a ella misma por ponerse en esta situación de peligro. Nota como el golpe lo repite y dice Los accesos oculares siguen siendo a la izquierda como señal de estar recordando lo vivido. Relata cómo se da cuenta que la botella de agua que le ofrecieron los amigos con los que fue a esta fiesta y se los hizo saber que tenía algo y que desde ese momento relata que el lenguaje no verbal de los tipos le dio mala espina porque los notó muy nerviositos. En este caso, el sistema líbico de Kylie le advertía que ya estaba en presencia de unos depredadores que la acechaban, por lo que afortunadamente para ella hizo caso a su instinto de conservación y aunque trató de guardar la compostura, relata que al salir al patio y hablar con un amigo que se encontraba en otra ciudad. En la misma casa donde se ofrecía la fiesta, cuando se acercaron los tipos a Kylie, mientras ella hablaba por teléfono con su amigo, afortunadamente se le ocurrió mencionar con quién estaba presente, a su amigo, con quién se encontraba. Cuando supe que en verdad algo malo estaba pasando fue cuando le digo el nombre de los tres y los tres parados en frente de mí, los tres de los que dije el nombre, los tres que me dieron la botella con eso que tenía, esos tres en cuanto dije su nombre al teléfono hicieron así, le hicieron así a mi amigo. O sea, su expresión fue súper exagerado de que fuego acaba de decir nuestro nombre. La expresión que detectó Kylie en sus pseudo amigos fue una expresión mixta de sorpresa y miedo. Ojos bien abiertos, cejas hacia arriba, mentón relajado y boca abierta que es el símbolo de la sorpresa. Y poco de variante, la sorpresa se transforma en miedo, solo subiendo el labio superior que en el caso de Kylie no se aprecia muy bien porque se tapa la boca con la mano como un indicio inconsciente que no quiere seguir recordando el incidente. Y que como mencioné en un principio, al parecer por la aplicación estética de una substancia, no se pone lo suficientemente expresiva esa parte. Al verse evidenciados, los tipos estos, que no menciona en ningún momento, Kylie, por su nombre en el video, deciden retirarse y por lo que relata la misma youtuber, pareciera que la vendieron al dueño de la casa, porque la cosa se puso muy tensa. Los otros asistentes la comenzaron a acosar y acercar e invadir su espacio personal según relata. Es claro que la comunicación no verbal de estas personas era claramente hostil y no necesitaban decir nada. Kylie sabía que corría grave peligro. No necesitan decírtelo. El tipo de mirada, la invasión a tu espacio personal, la manera de decir las cosas, comunicaron a la joven que algo malo estaba a punto de pasar. Pero la cosa se puso más tensa porque a pesar de haber llegado a la policía por medio de otra amiga que se logró comunicar, la policía no podía rumpir la propiedad privada y pidieron que ella saliera del departamento por su propio pie, después que la golpearon y patearon en el piso y después que no la dejaban salir, logró hacerlo según relató. Pudo haber sido algo muy mínimo, muy pequeño, tal vez lo que me hubieran querido hacer, tal vez me querían hacer, no sé, piensa en algo mínimo, algo chiquito que me hubieran querido molestar de hacerlo, tanto, tanto pienso como él. Cuando reflexiona lo hace mirando hacia arriba y tratando de controlar su llanto. Dice que pudo haber sido algo muy, muy malo, muy, muy pequeño, levanta el hombro, no lo sabe, es coherente y Kaeli con su relato. No los puede demandar ni hacer nada porque no le pasó nada. Denuncia que a quien le platicó y le ayudó a llamar a la policía minimizó su caso. No Kaeli, no hiciste mal, salvaste tu vida. Ningún trabajo, persona, bien material. Vale que expongas tu vida. Los golpes que le dieron en aquella fiesta sanaron físicamente, pero la herida emocional tardará muchos más en sanar y quizá nunca sane. Ten por seguro que de no haber identificado a estos depredadores, tu vida se hubiera fracturado de una manera irreparable. O peor aún, no estarías viva. Gracias a que confiaste a tus instintos y supiste identificar las intenciones que reflejaba el lenguaje corporal de tus agresores, Kaeli ahora nos puede dar este testimonio. En todo su relato Kaeli nos muestra transparencia y muestra que sus emociones avalan lo que están diciendo sus palabras. No hay duda que Kaeli dice la verdad. Y esto le agradecemos todo la valentía de platicar su caso a pesar de la enorme vergüenza y rabia que todavía esto le provoca. Aunque eso lo confesó realmente su neuro lenguaje. Las neurociencias confirman que el cerebro de una persona de 25 años todavía está formándose y las zonas que miden el peligro no están del todo desarrolladas. Por eso las personas jóvenes, somos, son más intrépidas y atrevidas que las personas más maduras o adultas. El joven quiere normalmente independizarse y a veces no se percatan de que las personas que están son peligrosas y poco confiables. Por eso quienes somos padres de familia no dejamos de preocuparnos por nuestros hijos y a ellos les resulta un poco exagerado los consejos, las precauciones que les pudiéramos dar. Ya sé, yo sé cómo cuidarme, son frases muy comunes entre los jóvenes. Sin embargo, muchas veces creemos que a mí no me va a pasar. La mejor arma es conocer el neuro lenguaje para poder descubrir las verdaderas intenciones de nuestros supuestos amigos, pretendientes o posibles parejas. La mayoría son gente buena y bien intencionada, pero basta toparse con un solo depredador para que te desgracie la vida. Jóvenes, ya sé que los tiene hasta el hartazgo, los consejos paternos, pero hagan caso a lo que les recomiendo a sus papás y sus mamás. En la mayoría de los casos son las personas que más te aman y te cuidarán hasta con su vida. Papás, mamás, muéstrenle este video o el de Kaeli, les dejo la liga aquí en la caja de descripción, a tus hijos para que sepan que cualquiera le puede pasar algo terrible. Las fuentes y las ligas las encontrarán en la descripción de este episodio. Neurotip. Siempre, siempre, siempre observa tu entorno y a quien te rodea. No puedes dar por sentado nada. Si algo o alguien te da mala espina, no lo minimices. Tu vida puede estar en grave peligro y tu sistema límbico te ha dado una alerta involuntariamente de que algo anda mal. Aléjate lo más posible, pide ayuda, vincula a estas personas con quien estás. Siempre deja dicho a tus familiares y personas de confianza dónde vas a estar y con quién vas a estar. Un depredador buscará alejarte de la manada para poder hacerte daño. Primero dan su mejor cara y son muy amables, pero poco a poco su lenguaje corporal va reflejando sus verdaderas intenciones. Pero una microexpresión, un comportamiento no coherente, un gesto de desprecio o una expresión facial puede delatar a un depredador y posiblemente sea tu única oportunidad de escapar y salir con vida de una situación con ellos. Si te gustó este episodio, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros episodios. Compártelo con tus amigos y amigas y escríbeme qué otros análisis del lenguaje corporal te gustaría ver en este canal. Veamos todos sus comentarios. Te invito a mi nuevo canal donde arrancamos con episodios del diccionario del lenguaje corporal, donde diremos los significados de varias posturas corporales y los comportamientos más frecuentes y su aplicación en varios entornos de la vida como atracción de pareja, detección de mentiras, negociación, liderazgo, hablar en público, entre muchos otros. Recomendaciones, reseñas de libros de neurolenguaje, entre otras cosas, comunicación no verbal, lenguaje corporal, etcétera, etcétera. Va a estar muy bueno, no lo olvides, suscríbete a mi otro canal. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Una cosa más. El mensaje de Kaeli es más que elocuente. Quiero contar lo mío porque quiero que tú que me estás viendo hermosa o hermoso, te cuides mucho, 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 porque no podemos confiar en todas las personas. Ellos eran mis amigos. Estate pendiente siempre, nunca estés solita, solito. O sea, si sales de fiesta, cuídate, piensa conscientemente. No vayas sola, no creas, no creas tanto en la gente. El mundo, el mundo es difícil y desgraciadamente hay gente fea, hay gente aprovechada. Así que yo solo te quiero decir que la próxima vez que salgas, cheques lo que tomas. Quiero dejarles. Escuídense porque nada vale más que su vida.